... Nosotros ahora vamos a cambiar totalmente de tercio y vamos a hablar de calidad y de acreditación. Yo creo que SEMES es una entidad que está comprometida con la calidad y con la acreditación desde sus inicios, entendiendo la acreditación, los sistemas de acreditación y de calidad como una herramienta de mejora en la atención de nuestros pacientes y como una herramienta que pueda ayudar en la gestión de los servicios de urgencia. De hecho, desde sus inicios SEMES ha trabajado mucho en calidad y en acreditación y de muy diversas formas. Se han publicado manuales, manuales con indicadores, con estándares de calidad. Incluso en un momento determinado nos hemos hecho entidad acreditadora, no con mucho éxito, pero bueno, algún que otro centro hay acreditado por SEMES. Y bueno, ahora es momento de innovar, es momento de generar dinámicas que innoven dentro de la acreditación y el doctor Millán, que ya es conocido por todos vosotros porque además de ser uno de los directores de las jornadas, es el secretario de calidad, acreditación y gestión dentro de la sociedad y es el jefe de urgencias actualmente de la FE y no del PSET, como pone en el programa, pues él nos va a hablar de por dónde vamos ahora en la Secretaría de Calidad y Acreditación, hacia dónde queremos dirigirnos y yo creo que sin más entretenimiento lo voy a dejar hablar porque vamos con un poquito de retraso. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quería presentaros al grupo de personas que me acompañan en este proyecto y con el que es un lujo poder trabajar con todos ellos. Alejandra Gil, del Hospital Santa Marina, Sonia Jiménez, del Clínic de Barcelona, Carlos Viviano, del Hospital Infanta Leonor, Mariola, del Hospital Virgen Macarena, Isabel Casado, que trabaja en el SAMUR de Madrid. Para cualquier iniciativa, proyecto o cuestión que nos queráis plantear, podéis contactar con cualquiera de nosotros y seguro que será bienvenida. Yo voy a intentar a lo largo de estos 10 minutos, 12 minutos, intentar responder a tres preguntas. La primera, ¿es necesario trabajar con calidad o trabajar la calidad en los servicios de urgencias? Yo creo que esta pregunta es sencilla y si os pregunto a todos vosotros, os digo que levantéis la mano, seguro que la respuesta es unánime y es que sí, ¿no? Pero vamos a intentar justificarlo. La segunda pregunta, seguro que ya hay más controversia dentro de la sala, porque es necesario acreditar nuestros servicios. Bueno, pues tenemos muchas prioridades y muchos problemas encima de la mesa y yo no sé si todos vemos esto como una prioridad, ¿no? Y en tercer lugar, si necesitamos acreditar nuestros servicios o queremos acreditar nuestros servicios, ¿qué nos puede ofrecer nuestra sociedad científica? El peso de las urgencias ya lo hemos ido comentando a lo largo de las diferentes charlas y ponencias. Las atendemos, y esto es que yo cada vez que ponga esta diapositiva, me hace ser consciente del peso que tenemos todos los que estamos aquí. Cualquiera de los jefes que estáis aquí, vuestro servicio, seguro que atiende más pacientes al año que cualquier otro servicio de vuestro hospital. 27 millones de pacientes al año, con una tasa de frecuentación muchísimo más elevada que los países de nuestro entorno como Reino Unido, Francia, Alemania, etcétera, etcétera. Y en la primera década del siglo XXI, este se produjo un aumento o se ha ido produciendo a lo largo de todos los años un incremento de las urgencias entre un 3 y un 5%, de un 26% en la primera década. Y algunos gurús, expertos, y digo lo de expertos entre comillas, porque creo que el conocimiento de las urgencias lo tenemos todos los que estéis aquí, los que trabajamos en los servicios de urgencias. Algunos gurús, por allá en el año 2010, en el que se produjo un estancamiento en ese aumento progresivo de las urgencias, dijeron que las urgencias ya habíamos tocado techo y que había que seguir potenciando la atención primaria, porque gracias al buen funcionamiento de la atención primaria, pues eso, las urgencias habían tocado techo. Y yo creo que hay que potenciar la atención primaria, evidentemente, pero también los servicios de urgencias hay que dotarlos como corresponde. Y a partir de los dos o tres últimos años, se ha vuelto a producir un incremento de las urgencias nuevamente entre un 3 y un 5%. ¿Y por qué este estancamiento? Probablemente no se tuvo en cuenta estos gurús o estos expertos que hablaban de las urgencias, la situación de grave crisis económica que condicionó la salida de muchos trabajadores que habían venido a España, a sus países de origen, o la epidemia de gripe A en el año 2009, que provocó una vacunación masiva de la población por el miedo a la gripe A y posteriormente no se han producido nuevos brotes así epidémicos importantes de gripe. Bueno, pues estamos en esa situación otra vez, las urgencias van para arriba. Y esto ya lo puso el presidente, son cifras del barómetro sanitario, pues el 24% de las urgencias son derivadas desde otros niveles asistenciales y el 28% de nuestros ciudadanos dicen que han acudido a un servicio de urgencias en los últimos 12 meses. ¿Y todo esto por qué? También sabéis las razones, porque se han comentado sobradamente muchas veces. Pacientes más ancianos, hemos visto a lo largo del día de hoy, procesos crónicos, descompensaciones frecuentes, acuden a nuestros servicios, violencia de todo tipo, violencia de género cada vez más, aumento de la población protegida en todas nuestras comunidades, están saliendo planes de universalización que dan cobertura a aquellos grupos más desfavorecidos de la población, las características de nuestro sistema sanitario, el paciente decide cuándo va, en qué momento y a dónde va. Y esto es una realidad. Entonces, podemos, como desde algunas administraciones o algunos sectores, criminalizar al paciente por acudir al servicio de urgencias. Pero yo creo que lo que debemos hacer es adaptar nuestro sistema sanitario, dotar de los recursos que necesitan para dar respuesta a esa realidad. Luego, la calidad de los servicios de urgencias. Estamos fidelizando, como también hemos comentado, a nuestros pacientes. Son servicios que resolvemos los problemas de los ciudadanos y el ciudadano vuelve otra vez al servicio de urgencias porque le resolvemos su problema. Bien, y toda esta actividad, ¿por qué he comentado esto? Porque toda esta actividad repercute en el resto de la organización, genera el 58-70% de los ingresos hospitalarios, repercute en la disponibilidad de camas para la actividad programada, en las listas de espera, sobrecarga para los servicios de apoyo diagnóstico, laboratorio, radiología, etc. Y, por lo tanto, tenemos que apostar por unos servicios de urgencias modernos, eficientes y comprometidos con la sostenibilidad del sistema. Estas son cifras de la Comunidad Valenciana que paso rápidamente para que veamos que, como se ha comentado también, de los 2.150.000 urgencias que atendemos al año en la Comunidad Valenciana, 525.000 son pacientes mayores de 65 años. Y si analizamos la complejidad de nuestros pacientes, que lo podemos hacer en cada uno de nuestros departamentos, en la Comunidad Valenciana, en función del consumo farmacéutico, número de visitas a urgencias, número de diagnósticos codificados, episodios de hospitalización, etc., etc., vemos que cada vez hay más pacientes clasificados en esa pirámide de Kaiser como crónico complejo pacientes paliativos. Y, además, es que la propia OMS, en el año 2000, en el artículo 31, que establecía la necesidad de que todos los Estados miembros de la Unión dispusieran de estructuras y procesos que garantizaran la mejora continua de la calidad. Y esto es, identificar problemas reales para que, a través de cambios de la organización, seamos capaces de crear oportunidades de mejora, con un objetivo, garantizar una atención sanitaria excelente. Por lo tanto, hoy en día, trabajar con calidad en cualquier organización sanitaria más que un objetivo se ha convertido en una exigencia. Visto esto, ¿es necesario acreditarse? Seguro que todos vosotros apostáis por el mismo modelo de servicio de urgencias en el que yo creo, que es un servicio de urgencias moderno, eficiente, con liderazgo dentro de vuestras organizaciones. Y a mí me gusta poner esta diapositiva porque nos queda todavía mucho camino por recorrer, es cierto. Pero también hemos recorrido mucho camino a lo largo de todos estos años. Desde aquel informe del Defensor del Pueblo en el año 88, que dio lugar a ese plan director de urgencias que profundizaba en los reales decretos del 82 y del 84, y que ya establecía la necesidad de que la atención urgente dispusiera de una entidad organizativa propia. Desde aquel momento, pues hemos evolucionado mucho hacia unos servicios de urgencias, pues cada vez con mayor dotación tecnológica, con mayores recursos, con circuitos asistenciales más o menos definidos, y todavía nos queda mucho por recorrer. El sistema de atención urgente ha evolucionado en las diferentes comunidades de una forma similar y las funciones que se le atribuyen a nuestros servicios ya no solo es atender a todo lo que nos llega dentro de nuestra área de influencia. Y estas funciones están recogidas en los diferentes planes de mejora, planes directores de los servicios de urgencias hospitalarios que se han ido elaborando en las diferentes comunidades autónomas, Canarias, Madrid, Andalucía, etcétera, etcétera. Sino establecer el diagnóstico y tratamiento definitivo, tratamiento y estabilización para su derivación a otros niveles asistenciales, trabajar la gestión por procesos, evaluación y mejora continua de la calidad, participar en la docencia, investigación, etcétera, etcétera. Pero es que además surgen nuevas formas de gestión. Ayer hablamos, y hemos hablado a lo largo de la jornada de hoy, de la universalización, de la humanización, de la accesibilidad, y por lo tanto parece que estas nuevas formas de gestión se están convirtiendo en una exigencia también dentro de nuestras organizaciones sanitarias. Y además al médico de urgencias cada vez el nivel de exigencia es mayor porque ya no solo se le pide que vea pacientes y que lo resuelva, sino que esté bien formado, que sea docente, que sea un buen comunicador, que sea capaz de gestionar y dar respuestas a los problemas que puedan surgir, que tenga capacidad organizativa, que tenga habilidad técnica, y todo eso sin tener la especialidad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, al margen de todas las razones que hacen necesaria la creación de la especialidad, también, cada vez más, hay una mayor demanda social de que seamos especialistas en urgencias. Yo quiero que me atienda un médico formado, que me atienda un urgenciólogo, si algún día me pasa algo. ¿Y qué ocurre con los jefes? Muchos de aquí somos jefes de los servicios de urgencias. Yo ya no sé quién soy, porque antes ser jefe era fácil. El jefe era el que mandaba y el que organizaba el servicio. Pero hoy en día, el jefe tiene que impulsar el trabajo en equipo, tiene que tener liderazgo, tiene que transmitir los valores propios de la organización, ser un aglutinante, un catalizador, etcétera, etcétera. Ya es complicado ser jefe. Cada vez también hay mayor exigencia. ¿Y qué imagen tiene el resto de la organización? ¿Traslada el servicio de urgencias al resto de la organización, a la dirección? Pues la información muchas veces viene dada que se tiene el servicio de urgencias por los residentes, que cada vez tienen más derechos, menos obligaciones, que no quieren estar en urgencias. Y por lo tanto, la imagen que trasladan del servicio de urgencias, pues es una información muy sesgada de nuestros pacientes, que solo se paran y detienen un momento a poner una queja y no a poner agradecimientos. Y eso es lo que se traslada a las direcciones. Los medios de comunicación, que también a veces nos ponen verdes, pero otras veces son nuestros aliados, sobre todo cuando ocurren grandes accidentes de múltiples víctimas, catástrofes, etcétera, etcétera. Entonces se acuerdan de los buenos profesionales y del trabajo que se realiza en los servicios de urgencias y emergencias. ¿Y el resto del hospital? Al resto del hospital, no sé si estaréis de acuerdo conmigo o no, pero les interesa que sigamos siendo una puerta de urgencias. ¿El qué? ¿Y qué quiero decir con esto? Un servicio débil. ¿Por qué? Porque nos pueden responsabilizar de todos los males del hospital. Estos son los culpables de todos los problemas del hospital. Y además, cuando empezamos a organizar nuestros servicios y empezamos a ser fuertes y a poner límites, como decía un amigo cuando me introdujo en esto de la gestión, es que empezamos a generar problemas. Cuando ponemos los límites empezamos a generar problemas. Y luego además, y ya en último lugar, pues estamos expuestos a los vaivenes y a los cambios de la dirección, a los que les tenemos que convencer periódicamente de lo bien que hacemos las cosas en urgencias. Y además, ya seguimos con eso de que generamos problemas, es que llamamos a compañeros de otras especialidades a horas intempestivas. Es que ha tenido un TCE con una fractura tal y una hemorragia subaracnoidea. Es que son las 4 de la mañana, chicos. Es que es cuando ha venido el paciente, ¿no? Es cuando te toca. Pero somos los que generamos problemas. Los que hacemos interconsultas. ¿Para qué me haces una interconsulta? Para que me contestes y me resuelvas al paciente. Pues en todo este contexto, yo creo que tenemos que dar un cambio. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos igual o apostamos por un cambio? Hombre, pues yo creo que hay que apostar por el cambio. Y una de esas múltiples cosas que podemos hacer es acreditar nuestros servicios. ¿Y qué nos va a proporcionar la acreditación? Hombre, pues yo creo que el liderazgo e identidad de servicio. Liderazgo dentro de nuestra organización. Mejorar probablemente la organización de nuestro propio servicio. Porque nos va a obligar a replantearnos muchas cosas de cómo trabajamos diariamente. Nos va a ayudar a mejorar la imagen dentro de nuestro servicio y también fuera de nuestro servicio. Y tenemos que buscar aliados. Nos va a ayudar, yo estoy convencido, a buscar aliados. Y necesitamos a la dirección para conseguir recursos, para mejorar nuestro servicio, etcétera. En definitiva, yo creo que acreditar nuestro servicio, como decía también Miquel el otro día, ayer, es apostar por el propio servicio de urgencias. Y este proceso de acreditación, desde luego, debe ser impulsado por la jefatura de servicio y por la supervisión de enfermería. Debe implicar a todos los profesionales y yo creo que debe estar integrado dentro de los acuerdos de gestión. Con dos objetivos bien claros. El reconocimiento del servicio por toda la organización, por todo el hospital y por la dirección. Y tratar de conseguir la autorrealización de los profesionales que trabajan en nuestros servicios de urgencias. Y tenemos el modelo de acreditación de SEMES. SEMES, a lo largo de estos años, ha trabajado mucho. Y en el año 2005, ya se... Y tiene los deberes hechos desde hace mucho tiempo, para esto de la especialidad, la jerarquización de los servicios, etcétera, etcétera. En el año 2005, ya se elaboraron estos manuales con los estándares de acreditación de los servicios de urgencias hospitalarios y de los servicios de emergencias. manuales, algunos de los cuales, bueno, han sido reeditados, el de los servicios de urgencias hospitalarios, en el 2015. Y dio lugar a un modelo de acreditación. Un modelo de acreditación, tanto para los servicios de urgencias hospitalarios, como para los servicios de emergencias hospitalarios. ¿Y en qué consiste este modelo de acreditación? Pues es un método reconocido, que recoge una serie de estándares que garantizan unos mínimos de calidad en nuestros servicios. Garantiza que el servicio reúne, pues, unas condiciones en su estructura física, organizativa y funcional. Y cualquier proceso de acreditación debe ser un proceso voluntario. Si te lo imponen desde arriba, pues evidentemente estas cosas no funcionan. Debe estar adaptado a nuestra realidad, a nuestro sistema sanitario, y debe estar impulsado por una entidad independiente. Y hay muchos modelos de acreditación y de certificación. Seguro que aquí hay compañeros que han certificado sus servicios, han conseguido la certificación ISO. En uno de los hospitales en los que yo trabajé conseguimos la certificación ISO. Otros habéis sido evaluados según el modelo de excelencia europeo, FQM. Y otros habéis conseguido la acreditación de vuestros servicios de la Joint Commission. Y en todo esto tenemos el modelo de acreditación de SEMES. A lo largo de estos años y desde el 2005, solo hay seis servicios que se han acreditado según el modelo de acreditación de SEMES. Y dos servicios de emergencias. Por lo tanto, ¿por qué ha ocurrido esto? Pues esto yo creo que ha ocurrido, después de analizarlo dentro del grupo y de la secretaría, porque en ocasiones hemos pretendido, o no nos hemos explicado bien, o hemos pretendido competir con entidades acreditadoras, con la ISO, con la Joint Commission, etc. Y son ámbitos completamente distintos. Nosotros establecemos unos requisitos mínimos de organización, estructura física, pero no nos vamos a meter con la gestión de resultados, con la evaluación, análisis y gestión de las no conformidades, de los eventos adversos, etc. También hemos competido económicamente, porque los procesos de acreditación, si la dirección tiene que invertir en una u otra acreditación, pues igual prefiere la ISO, que tiene un reconocimiento internacional o estratégicamente apuesta por la acreditación de su consejería correspondiente, el Instituto de Acreditación de su consejería, en lugar de la de SEMES. Bueno, en segundo lugar, probablemente porque hasta ahora ha sido un proceso complejo, como veis aquí, con todos estos pasos que hay que seguir. Y luego, porque además SEMES debe disponer de una infraestructura. Nosotros no somos una entidad acreditadora, somos una sociedad científica. Y esto también ha dificultado muchas veces el impulsar estos sistemas de acreditación. ¿Cuáles son las líneas de trabajo que nos planteamos y que os queremos trasladar a todos vosotros? Por un lado, garantizar el cumplimiento de los compromisos ya adquiridos con aquellos servicios que han optado por el modelo de acreditación de SEMES. Revisar y actualizar los contenidos de todos estos manuales de acreditación para actualizarlos, pero también para simplificar de alguna manera todos los requisitos que aparecen en ellos. Establecer convenios con entidades acreditadoras para que si yo opto por certificarme, por conseguir la certificación ISO, por ejemplo, con AENOR, pues que también este SEMES detrás. Porque tenemos que dar visibilidad a nuestra sociedad, porque nuestra sociedad es la que sabe y entiende de las urgencias, igual que todos vosotros. Reestructurar el modelo de acreditación de SEMES, simplificando el procedimiento, profesionalizando el proceso, haciéndolo sostenible y creando un registro de servicios de urgencias que estén avalados y acreditados por nuestra sociedad. El otro día, un cardiólogo de mi hospital me pidió la colaboración para acreditar a través de la SEC el proceso de atención a pacientes con fibrilación auricular. A mí me dio una envidia sana. Me dio una envidia sana. Entonces, esto es lo que tenemos que impulsar desde SEMES. Tenemos un convenio firmado que se ha renovado ahora recientemente con Ad Qualitatem para, según el modelo o la norma SEMES Ad Qualitatem basado en el modelo de excelencia FQM. Ya se han acreditado cinco servicios de urgencias. Bien. Estas son otras líneas de trabajo dentro de la secretaría que quería comentaros. Y ya termino. Llevo dos años en danza de un sitio para otro cambiando de hospitales y la verdad es que ya no sé muy bien dónde estoy ni qué tipo de jefe soy. Tengo que decir que estoy un poco desorientado. Pero sí que tengo claras tres cosas. Primero, que soy urgenciólogo y que me gusta trabajar con mis pacientes. Trabajar en el servicio de urgencias. En segundo lugar, que me gusta compartir mi tiempo y aprender de mis compañeros. He tenido la fortuna de aprender y de trabajar en diferentes hospitales y en todos ellos he aprendido y me ha enriquecedido mucho a nivel profesional. Y en tercer lugar, y si me permitís la expresión, soy un tío de SEMES. Y SEMES es mi sociedad científica. Es la que defiende los intereses de los servicios de urgencias y emergencias. Y quiero que mi servicio, que los servicios de mi comunidad tengan el logo y la acreditación de SEMES. Y nada más. Todo esto, para ello, es necesario interés, voluntad y decisión. Muchas gracias.